Gracias Itagüí, dimos el primer paso, vamos por esa alcaldía para que los ciudadanos tengan oportunidades. Llegó el momento de la gente, vamos a trabajar por el desarrollo económico, por el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los ciudadanos en torno y en armonía con la infraestructura, con el medio ambiente, con el deporte, la educación y todo pensado en ustedes, en los ciudadanos que me han visto trabajar por mi municipio año tras año. Este proyecto ha crecido gracias a ustedes. ¡Súmate Itagüí!